Los chorizos de Cayo, porque ahora la gente ya nadie los hace, porque la gente ahora es muy fina, pero yo todavía los sigo haciendo porque gustan mucho. ¿A quién? A los fios míos. Se lava el botillo ese, el estómago, que es como el nuestro estómago, igual. Hay que lavarlo muy bien, los pulmones, el corazón y alguna otra cosa más. Hay que encallarlos. Se pone agua a ferver y se meten allí y después al día siguiente ya se pica. Esos se echan aparte de los buenos. Los otros son los de la carne buena del cerdo. Y esos de Cayo son para cocer. ¿Verdad? Sí, el botillo. Sí, de eso me acuerdo yo, de mi abuela, que se llamaba la tía Salvadora. Es decir, el botillo, pelmones. No, pelmones siempre. No decían pulmones, decían los pelmones. Sí. No. 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 Gracias.